Hoy, desde el pabellón de CAF, dedicado a los manglares, un ecosistema marino, tuvimos el placer de tener una sesión dedicada exclusivamente a los océanos. Estamos muy emocionados porque tuvimos una alta participación de público, pero además importantes panelistas que vienen desde la academia, la ciencia, la política, muchos ministros, líderes ambientales y pescadores. Este espacio lo organizamos con dos aliados estratégicos, el Foro Económico Mundial y WRI, Acción Oceánica 2030, y lo hicimos de cara a lo que va a pasar en NISA en la próxima conferencia de los océanos en el 2025. Y iniciamos la sesión con Peter Thompson, que es el enviado especial de Naciones Unidas para los océanos y el mayor líder pro-océanos del planeta. Gracias, Peter Thompson, por tu gran intervención. Y ahora tenemos una gran noticia para la región de Latinoamérica y el Caribe, y es que CAF va a suscribir un memorando de entendimiento con el Foro Económico Mundial y con WRI, Acción Oceánica 2030. Y este memorando de entendimiento que hoy se suscribe en cabeza de nuestro presidente con la autora Cintia Barzuna de WRI, con Alfredo Girón del Foro Económico Mundial y como testigos de honor el embajador Peter Thompson, el exministro de Colombia Carlos Correa y el director de WRI, lo que busca es preparar un camino de Latinoamérica hacia la próxima conferencia de las Naciones Unidas sobre los océanos. Y en este día maravilloso, esta sesión de los océanos, tuvimos el placer de contar con la intervención de Sandra Besudo, reconocida investigadora colombiana, líder ambiental, directora de la Fundación Malpelo, que desde Malpelo nos envió un mensaje sobre la importancia de conservar los océanos, la biodiversidad y el rol de ella para gestionar áreas marinas protegidas. Hola a todos, mi nombre es Sandra Besudo, soy fundadora y directora de la Fundación Malpelo y otros ecosistemas marinos. Me hubiese encantado estar con ustedes en este importante evento de la COP, este importante evento donde la CAF hace presencia, pero como ven, me encuentro en el Santuario de Fauna y Flora Isla Malpelo. Desde hace más de 25 años, desde la Fundación, hemos venido trabajando en diferentes programas para conocer, educar y proteger no solamente los ecosistemas, sino las especies que se encuentran en este lugar y que muchas de ellas están en peligro crítico de extinción y son altamente migratorias. Dentro de los programas que hemos venido trabajando, pues están todos los temas que tienen que ver con la lucha contra la pesca ilegal, pero también trabajamos en el monitoreo, en la investigación de ecosistemas y especies. Desde el inicio, la Fundación la creamos con el propósito de apoyar la institucionalidad, no solamente a parques nacionales, sino también a la Armada Nacional y a todo el Gobierno de Colombia, para poder proteger, dar a conocer este sitio de patrimonio mundial de la humanidad. Fortalecer las instituciones ha sido una de las banderas de la Fundación Malpelo. Nuestro primer panel estuvo dedicado a los planes oceánicos sostenibles, una herramienta poderosa que promueve el panel de alto nivel por los océanos y que CAF es parte de la coalición Internacional Oceánica 2030 que apoya este tipo de iniciativas. Está liderada por Cintia Barzuna, quien nos acompañó coliderando todo el Día de los Océanos, y CAF tiene un compromiso de apoyar a los países de Latinoamérica y el Caribe para que tengan una adecuada planificación espacial marina de cara a fortalecer una economía sostenible, azul e inclusiva. El océano es el mayor regulador del clima del planeta. Para enfrentar la crisis climática que enfrentamos, necesitamos hacer el link entre océanos y y biodiversidad. Por eso CAF organizó este segundo panel que tuvo la apertura del ministro de Ambiente de Colombia, Carlos Correa, que además es el embajador global de los manglares en el mundo. Estamos convencidos que la única forma de abordar el cambio climático es prestando la atención a los océanos. Océanos, cambio climático y resiliencia costera están relacionados y tenemos que abordarlos a todos de manera integral. Tenemos la obligación también, el compromiso de poder trabajar la ciencia, la academia, el sector privado para unificar mensajes claros y fáciles de entender alrededor del cuidado de nuestros ecosistemas. Y los manglares juegan un papel fundamental para esto. 15 millones de hectáreas de manglares a nivel global. Tenemos que restaurar la mitad de lo que se ha perdido en los últimos 30 años. Tenemos que doblar la protección. CAF hace parte de la iniciativa del Mangro Breakthrough, donde soy embajador. Y además tiene un compromiso enorme, no solamente los manglares de la región Caribe, sino donde está el 80% de los manglares, que es en el Pacífico. A través de los fondos verdes, CAF atrae inversión a la región, que generalmente son proyectos de pequeña y media escala, pero que en su diseño plantean una serie de instrumentos que pueden permitir una escala de inversión mayor. Entonces, de manera increíble, unir las personas y la naturaleza es lo que nos va a ayudar a salvar estos ecosistemas de manglares. Hace dos años adoptamos el marco global de biodiversidad. Y la gran ganancia que tuvieron los océanos es que se logró una meta que implica que el 30% de los océanos del planeta sean protegidos. Por eso organizamos este panel dedicado a analizar cómo vamos en el avance de esa meta. Pero ante todo, para mirar cuáles son las necesidades de los países accionistas de CAF y de Latinoamérica para efectos del financiamiento de las áreas marinas protegidas, pero también de su implementación. Y tuvimos grandes panelistas que discutieron desde la visión de las comunidades, de la filantropía y desde la banca multilateral cómo podíamos abordar estos temas. Cuando hablamos de economía azul, el sector privado juega un rol importante. La economía azul sostenible pasa por el turismo, los puertos, la pesca, la gestión de las costas, las comunidades que viven en las costas. Para CAF es claro que el sector privado juega un rol importante en su estrategia de economía azul. Por eso nos aliamos con el Foro Económico Mundial y hoy tuvimos el placer de organizar con Alfredo Girón, director de Oceanos del Foro Económico Mundial, un evento dedicado a analizar cómo vamos en la implementación de la economía azul a nivel global, cómo vamos en Latinoamérica y cuáles son los desafíos que debemos enfrentar para posicionar la economía azul en una región solución. Gracias al CAF por la gran colaboración y por dedicarle este espacio, no solamente hoy, sino el manglar completo y toda la decoración. Entonces, muchas gracias por el compromiso CAF. CAF también es uno de los bancos, como vamos a escuchar más tarde durante el día, que ha invertido más en la economía azul y sobre todo en la región. Gracias por eso también y gracias a todos ustedes por estar aquí hoy. Va a ser un día lleno de actividades y como parte del Foro Económico Mundial estamos muy contentos de haber participado en esto. Entonces, bienvenidos. Para CAF poder apoyar la incorporación del sector privado y los compromisos en sostenibilidad que desde el sector privado se hace para la sostenibilidad de los océanos es clave y forma parte del compromiso que tenemos como Banco Verde y Banco Azul de América Latina y el Caribe. En el panel de hoy vimos experiencias de innovación, experiencias de involucramiento del sector privado en diferentes regiones del planeta y desde CAF también hemos contribuido en este panel a que la voz de América Latina y el Caribe esté representada. El rol de CAF en este panel es poder también apoyar al sector privado, no solo al sector público, sino también a los diferentes actores, tanto de sector privado, de academia, otras instituciones multilaterales e internacionales en contribuir al involucramiento de la sociedad civil, de las comunidades por iniciativas más innovadoras que propugnen hacia una conservación y un aprovechamiento sostenible del océano. En el 2021 hubo un gran anuncio para el planeta que fue la intención de cuatro países de proteger el corredor marino del Pacífico Estetropical. Estos cuatro países son Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica. CAF fue el primer donante, el primer banco que anunció una inversión de un millón de dólares para ese corredor. Hoy tuvimos el honor de organizar un panel para mirar cuáles son las perspectivas del corredor marino del Pacífico conocido como CEMAR, con la presencia del ministro de Ambiente de Costa Rica, el ministro de Ambiente de Panamá, la ministra de Ambiente de Colombia, que además es la nueva presidente de esta COD de Biodiversidad. CAF reafirmó en conjunto con el Banco Mundial su compromiso de seguir apoyando el corredor marino del Pacífico Estetropical con soporte técnico y financiero en los próximos años. Y cerramos el día de los océanos de CAF con una recesión maravillosa, con grandes anuncios no solo para la región, sino para el planeta. CAF lanzó su nueva estrategia de economía azul a 2030, pero también presentamos un informe de impacto CAF de nuestras operaciones en economía azul. Pero nuestro aliado WRI nos explicó el alcance de Our Ocean Conference en Corea el próximo año, uno de los principales eventos que se organiza a nivel global. Por último, otro socio, que es el Foro Económico Mundial, con INVEMAR y el Ministerio de Medio Ambiente de Colombia, anunciaron su compromiso de suscribir un memorándum de entendimiento para impulsar los proyectos de carbono azul no solo en Colombia, sino en la región. No más talk, vamos a empezar a deliverar.